Historia verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo Capítulo 11 ¿Cómo Cortés supo de dos españoles que estaban en poder de indios en la punta de Cotoche y sobre lo que ellos se hizo y de otras cosas más? Como Cortés en todo ponía gran diligencia, me mandó a llamar a mí y un vizcaíno que se decía Martín Ramos y nos preguntó qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de Campeche cuando vinimos con Francisco Hernández de Córdoba que decían Castilan, Castilan, según lo dicho en el capítulo que de ello se trata y nosotros se lo tornamos a contar según y de la manera que lo habíamos visto y oído y dijo que ha pensado muchas veces en ello y que por ventura estarían algunos españoles en aquella tierra y dijo, pareceme que será bien preguntar a estos caciques de Cozumel si saben alguna nueva de ellos y con Mechorejo, el de la punta de Cotoche, que entendía ya poca cosa de la lengua de Castilla y sabía muy bien la de Cozumel, se lo preguntó a todos los principales y todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas de ellos y que en la tierra adentro, andadura de dos soles, estaban y los tenían por esclavos unos caciques y que allí en Cozumel había indios mercaderes que les hablaron pocos días había de lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas y dijo les Cortés que luego los fuesen a llamar con cartas, que en su lengua llaman a males y dio a los caciques y a los indios que fueron con las cartas camisas y los halagó y les dijo que cuando volviesen les daría más cuentas y el cacique dijo a Cortés que enviase rescate para los amos con quienes estaban que los tenían por esclavos porque los dejasen venir y así se hizo que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas y luego mandó a percibir dos navíos, los de menos porte que el uno era poco mayor que Bergantín y con veinte ballesteros y escopeteros y por capitán de ellos, Adigo de Ordaz y mandó que estuviese en la costa de la punta de Catiche aguardando ocho días con el navío mayor y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a Cortés de lo que hacían porque está aquella tierra de la punta de Cotoche obra de cuatro leguas y se parece la una tierra desde la otra y escrita la carta decía en ella señores y hermanos aquí en Cozumel he sabido que estéis en poder de un cacique detenidos y os pido merced que luego os vengáis aquí a Cozumel para ello envío un navío con soldados si los hubiese desmenester y rescate para dar a esos indios con quienes estáis y llevo el navío de plazo ocho días para os aguardar veníos con toda brevedad de mí quinientos soldados y once navíos en ellos voy, mediante Dios las heríes bien mirados y aprovechados yo quedo en esta isla con que se dice Tabasco o Potonchan y luego se embarcaron los navíos con las cartas y los dos indios mercaderes de Cozumel que las llevaban y en tres horas atravesaron el golfete y echaron en tierra a los mensajeros con las cartas y rescates y en dos días las dieron a un español que se decía Jerónimo de Aguilar que entonces supimos que así se llamaba y de aquí adelante así le nombraré y después que las hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia la cual luego se la dio para que se fuese a donde quisiese y caminó Aguilar a donde estaba su compañero que se decía Gonzalo Guerrero en otro pueblo cinco leguas de allí y como le leyó las cartas Gonzalo Guerrero le respondió Hermano Aguilar yo soy casado y tengo tres hijos y tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras idos con Dios que yo tengo la brada de cara y ahora dar las orejas que dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera y ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son por vida nuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra y asimismo la india mujer del Gonzalo habló Aguilar en su lengua muy enojada y le dijo mira con que viene este esclavo a llamar a mi marido idos vos y no curéis de más pláticas y Aguilar tornó a hablar de Gonzalo que mirase que era cristiano que por una india no se perdiese el ánima y si por mujer e hijos lo hacía que la llevase consigo si no los quería dejar y por más que le dijo y amonestó no quiso venir y parece ser que aquel Gonzalo Guerrero era hombre de mar natural de palos y de que Jerónimo de Aguilar vio que no quería venir se vino luego con los dos indios mensajeros a donde había estado el navío aguardándole y después que llegó no le halló que ya era ido porque ya se habían pasado los ocho días y aún uno más que llevó de plazo el hordaz para que aguardase porque desde que Aguilar no venía se volvió a Cozumel sin llevar recaudo a lo que había venido y desde que Aguilar vio que no estaba allí el navío quedó muy triste y se volvió a su amo al pueblo donde antes solía vivir y dejaré esto y diré que cuando Cortés vio volver a Hordaz sin recaudo ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros estaba tan enojado y dijo con palabras soberbias Hordaz que había creído que otro mejor recaudo trajera que no viniese así sin los españoles ni nuevas de ellos porque ciertamente estaban en aquella tierra pues en aquel instante aconteció que unos marineros que se decían los peñates naturales de Gibraleón habían hurtado a un soldado que se decía Berrio ciertos tocinos y no se los querían dar y que José Berrio a Cortés y tomando juramento a los marineros se perjuraron y en la pesquisa apareció el hurto de los cuales tocinos estaban repartidos en los siete marineros y a cuatro de ellos los mandó luego azotar que no aprovecharon ruegos de ningún capitán donde lo dejaré así de los marineros como esto de Aguilar y no sigamos sin él nuestro viaje hasta su tiempo y sazón y diré cómo venían muchos indios en Romería aquella isla de Cozumel los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de la tierra de Yucatán porque según pareció había allí en Cozumel unos ídolos de muy disformes figuras y estaban en un adoratorio en que ellos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar y una mañana estaba allí en un patio donde estaban los ídolos de muchos indios e indias quemando resina que es como nuestro incienso y como era cosa nueva para nosotros paramos a mirar en ello con atención y luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo con mantas largas el cual era sacerdote de aquellos ídolos que ya he dicho otras veces que papas los llaman en la nueva España y comenzó a predicarles un rato y Cortés y todos nosotros mirándolo en que paraba aquel negro sermón y Cortés preguntó a Melchorejo que entendía muy bien aquella lengua que qué era aquello que decía aquel indio viejo y supo que les predicaba cosas malas y luego mandó llamar al cacique y al mismo papa y como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua les dijo que si habían de ser nuestros hermanos que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran muy malos y les hacían errar y que no eran dioses sino cosas malas y que le llevarían al infierno sus ánimas y se les dio a entender otras cosas santas y buenas y que pusiesen una imagen de nuestra señora que les dio y una cruz y que siempre serían ayudados y tendrían buenas sementeras y se salvarían sus ánimas y se les dijo otras cosas acerca de nuestra santa fe bien dichas y el papa con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos y que no se atrevían ellos a hacer otra cosa y que se los quitásemos nosotros y veríamos cuánto mal nos iba de ello porque nos iríamos a perder en la mar y luego cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo y así se hizo y luego mandó traer mucha cal que había harto en aquel pueblo e indios albañiles y se hizo un altar muy limpio donde pusimos la imagen de nuestra señora y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que se decían Alonso Yañez y Álvaro López que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban la cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar y dijo mis al padre que se decía Juan Díaz y el papa y cacique y todos los indios estaban mirando con atención llaman en esta isla de Cozumel a los caciques calachiones como otra vez he dicho en lo de Potonchan y dejarlo he aquí y pasaré adelante y diré cómo nos embarcamos fin del capítulo 11